Mi nombre es Navemi Bejarano, tengo 73 años y hace como casi más de 15 años vengo sufriendo de las rodillas, de las caderas por la artrosis y pues solo ahora he tomado medicamentos de la IBS y me dolía mucho la rodilla, las caderas, no me podía levantar Cuando me levantaba, si estaba sentada y me paraba no podía caminar porque el dolor terrible me tocaba agarrarme Llevo el tratamiento en esta clínica un mes y pues gracias a Dios ya yo puedo caminar mejor, a veces sin bastón, pues camino con bastón y sin bastón y me siento muy bien, los médicos me han tratado muy bien y los medicamentos me han sentado muy bien, entonces los recomiendo Yo me llamo Martín, tengo 71 años, tengo 81 años, tengo sufriendo de una atrosis, un dolor en el hombro, bastante fuerte, me hable mucho ya hace mucho tiempo, entonces vine aquí a esta clínica y gracias a Dios y a los médicos de acá Mi nombre es Nidia, soy hija de ellos dos, soy fisioterapeuta, como fisioterapeuta pues vi que realmente la movilidad de ellos estaba ya muy limitada, entonces decidí traerlos aquí a la clínica Mi papá no podía mover su brazo izquierdo solamente hasta acá, ya fue levantar su bracito Ya tiene una muy buena movilidad en el brazo y ella también no podía caminar sin bastón ni subir ni bajar escaleras Realmente como fisioterapeuta recomiendo el tratamiento, recomiendo a los médicos, excelentes médicos junto con todas las personas que trabajan acá, realmente los recomiendo, sus tratamientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video